Y vos que no te acordaste como empezaba que te puse desde los Andes al Mares cuando le canta el Perú, ma... Por eso te lo puse ahí. Dale, dale que está filmado. Bueno, va, eh. Che, no querés ir al hotelín o al hotelín. Dale, dale, dale. Cuando le canta el Perú desde los Andes al Mares malvita mi corazón el reto de amor en la libertad Mi pueblo nunca llorará, su campo brilla el año pues sabe que en la unidad desde el agua y se liberará y cuando sueña Perú. Con un nuevo país. Que si no sueñas tú, seguro que ha de surgir por la patria soberana, con orienta humana, hasta el final. Por la patria soberana, con orienta humana. o la dignidad de los Andes al Mares ¡Tiega, en la libertad! Tierra y libertad. Y en la libertad. Y en la libertad. Y en la libertad. Y en la libertad son las bojas. Y en la libertad del Perú. Voladas crionas también Un amo llano y dos voces y nuestros brazos por el Perú Un amo llano y dos voces y nuestros brazos por el Perú La tierra ya nos abraza desde tus cuerpos jamás Y el rey que llego de amor y de vida canto en santa y lo amar Y el rey que llego de amor y de vida canto en santa y lo amar Cuando sueñan Perú con un nuevo país En el sol que si no sueñas tú, ya me juro que ha de surgir Por la patria soberana con hoy en la humanidad hasta el final Para cambiar la pasión lo que no soñan más Que cambie el Perú Que cambie el Perú ¿Sabes qué? Esto tendrías que repetir ¿Cómo es que se pasa? El botóncito rojo